good morning my friends bienvenidos a vuestro canal de youtube favorito smoking pony hoy dentro del apartado de recetas sencillas para platos cachondos vamos a preparar la rolling burger o ya pues vamos a preparar un fuego indirecto en nuestra barbacoa huevo aquí tenemos estos separadores vamos a utilizar estos separadores ok amigos pues hemos preparado la barbacoa con fuego indirecto le ponemos un poco de zumo de manzana para que vaya manteniendo la humedad durante la cocción vale pues vamos a poner la parrilla y ya lo tenemos todo listo vamos a arrasar un poquito esta parrilla existen dos clases de personas los que limpian la barbacoa y los que no yo en eeuu estado comiendo en barbacoas donde creo que el mismitísimo general lee había preparado sus rips los que limpian la barbacoa realmente no saben el sabor que pierden ok amigos pues para preparar la rolling burger vamos a utilizar estas chips de mezquite ok para tomar un poquito nuestros burgers nuestros burgers del apartado recetas fáciles para platos cachondos pues volve estamos a la media parte de la super bowl y vamos a poner estos burgués 100% ternera dentro del ahumador huevo abrimos el ahumador de cuatro patas y tapamos oh yeah we love the smell of smoke in the morning ok me avisan que va a empezar el tercer cuarto de la super bowl aquí tenemos estos burgués ahumando mira que guapada los vamos a poner aquí justo a fuego directo juice beef mira que guapada ok nos dejamos aquí marcando un segundo esta es mi herramienta favorita para la barbacoa no solo puedes darle la vuelta a los burgués sino que puedes abrir las cervezas oh yeah mirad tíos que jugosa es salsa ternera mira que jugosa 100% ternera burger ahumado les damos la vuelta oh yeah y ahora le vamos a poner unas lonchas de queso cheddar perfecto ya vamos aberturas a tope seguimos ahumando ok amigos pues hay un par de teorías sobre este burger en eeuu la llaman la luther burger una es que se inventó en un bar de georgia la otra que inventó un cantante americano llamado luther bans no sé con cual nos quedaremos lo que lo que tengo clarísimo es que nos vamos a quedar con su buen sabor y la pasada que es esa hamburguesa la auténtica rolling burger ya voy tíos ya voy están los colegas avisando que ha empezado el tercer cuarto de la super bowl ok platos cachondos en smoking potty today ponemos el burger encima del donut ok el otro burger encima del donut mira que guapada tíos vamos a ponerle un poquito de eso que tanto me gusta a mí es el pepinillo que traemos de los estados unidos pepinillo ultra dulce mira que guapada y acabamos este plato con un donut encima oh yeah amigos mirad que platos más cachondos para la super bowl we love the smell of smoking the morning bueno amigos pues esta receta y muchas más en nuestro canal de youtube recetas sencillas para platos cachondos oh yeah i 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